Pues, gracias a Dios, tengo una hermosa esposa, tres lindos hijos, y bueno, y por ellos es que uno arriesga la vida. Pues viera que el ingreso económico aquí, andar de piloto o andar de ayudante, es muy bajo el sueldo, pero como le vuelvo a decir, es la peor a no ganar nada, pero como le digo, se tenía que arriesgar uno, porque no hay de otra. Coménteme su experiencia en esta unidad de transporte en estos 15 días, ¿qué es lo que siente? ¿Usted siente miedo, psicosis, volteando a ver a todos lados? Pues el miedo es del diario, porque hoy en día, póngale que alguna persona muere, aunque no sea un piloto, mueren personas que son afectadas por la delincuencia, yo creo que ya no es de asustarse, y el miedo siempre persiste en todos, no solo en los pilotos. Mario es víctima del descontrol que se da en el organismo judicial y la Policía Nacional Civil, porque le aparece un homónimo y no cuenta con el presupuesto para limpiar sus papeles. Esta situación le ha cerrado la puerta de muchas empresas y únicamente le dieron empleo como piloto. No sé por qué, me aparecen dos fichas, ya fui a los juzgados, me dicen que los juzgados, me dicen que el juzgado ni existía. Una boleta que yo saqué en el 2015, póngale la boleta, sale a mi nombre y una ficha, pero al registrarla sale a nombre de otra persona, que no tiene ningún problema. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicarse a esto? Pues dice que con el problema que le comento de los papeles policíacos, pues tengo un año y tres meses sin laborar directamente para una empresa.